¿Qué tal? Bueno, como había comentado en un video anterior, precisamente en el video donde hicimos referencia a la situación que se estaba viviendo en los meses pasados con relación al santo, al santuario, que por cierto, entre paréntesis, me da mucho gusto haber escuchado el stream donde Rui aparece y da su versión acerca de por qué desapareció, por qué de repente se esfumó de la faz de la Tierra. Me da mucho gusto que haya regresado, solamente puedo comentar eso. Me da mucho gusto saber que está bien y me da mucho gusto que la mayor parte de las cosas se hayan aclarado. Pero bueno, cierro el paréntesis. En ese video yo comentaba que había un segundo tema al que no había querido referirme. Y fue precisamente los mismos días, los dos días 8 y 9 de septiembre, en este caso el día 9. Y no había querido referirme a él porque decidí esperar a ver cómo se desarrollaban las cosas. Y creo que ya es el momento de empezar a hablar de esto. Lo comentaba desde el día de ayer en la página, empecé a hacerles algunas preguntas a las personas que participan en la página. ¿Cuáles eran sus opiniones en relación a esto? En relación a Morena y esa posibilidad, que más que posibilidad me parece ya una realidad, de que se convierte en un partido político. Yo, en ese entonces, el día 9, después de haber escuchado el muy deprimente discurso de Andrés Manuel en el Zócalo, pues me quedé como la gran mayoría de ustedes, con una frustración enorme. Ayer platicaba una chica en la página, en un comentario, que ella se fue llorando a su casa. Yo creo que muchos nos quedamos con ese sentimiento de impotencia, con ese sentimiento de mucha desolación. Fue una gran frustración escuchar esas palabras tan derrotistas de Andrés Manuel, pese a que él propone seguir en la lucha y hacerlo de manera pacífica, etc. Yo creo que la gran mayoría, si no es que todos, todos los que decidimos apoyar al Movimiento de Regeneración Nacional, en ese momento nos sentimos traicionados, y esa es la verdad. Creo que Andrés Manuel ha tenido la oportunidad de poder cambiarle el rostro al país, en dos ocasiones, perdón. Y creo que él no confía en el pueblo como para poder seguirlo al hacer un llamamiento a una desobediencia civil más radical. Esto a mí me causa, híjole, me causa mucha molestia porque un líder también tiene que confiar en la gente que lo sigue. Porque la gente que estaba apoyándolo, estaba confiando en él. Entonces esa desconfianza de él hacia nosotros, porque así lo veo, no encuentro otro motivo. Creo que por su mente pasa el decir, caray, lo más fácil va a ser que me metan a la cárcel por andar haciendo este tipo de levantamientos para desconocer o para no permitir que se imponga a Peña Nieto, y la gente no va a hacer nada, y yo creo que eso no sucedería. A mí me parece que a Andrés Manuel se le olvida que durante aquella época oscura del foxismo, cuando pretendían desaforarlo, se logró la manifestación más grande en la historia del país, en contra de ese desafuero, y esto es algo que él tendría que tomar en cuenta, y que tuvo que haber tomado en cuenta, ya ahora no, no vale la pena, para pensar en que la gente no lo iba a dejar, en que la gente estaba ese día 9 de septiembre ahí esperando órdenes, y en realidad eso era lo que esperaba la mayoría, órdenes, no sugerencias, órdenes. Un camino bien trazado, bien planeado, por el cual pudiéramos todos transitar, e indudablemente lo habríamos hecho. Yo personalmente me sentí sumamente desilusionado de la propuesta pretender seguir por la misma vía que no ha dado resultados durante toda la historia de la democracia, entre comillas, mexicana. ¿Cómo podemos creer o cómo podemos siquiera pretender confiar en que un partido político nuevo, también entre comillas, va a lograr lo que no han logrado tantas elecciones anteriores? ¿Cómo pretendemos que un partido político pueda detener un fraude como el que acabamos de vivir? Creo que está por demás el sistema político mexicano, la pseudo-democracia mexicana no funciona. Y moverse hacia el lado donde transitan los partidos políticos a una supuesta elección, donde van los supuestos votantes a supuestamente emitir un voto, para que después supuestamente se cuente y supuestamente se dé un fallo, pues no sirve. Tenemos cuando menos tres elecciones donde eso está perfectamente demostrado. La elección de Cárdenas en el 88, la elección de 2006 y esta. Tres fraudes atroces con el mismo sistema. ¿Por qué tenemos que recurrir a formar un partido político que contienda con las mismas reglas, con los mismos árbitros, con las mismas instituciones que han cometido fraudes tan terribles como los que hemos padecido? ¿Qué nos garantiza que no vaya a pasar lo mismo absolutamente nada? De hecho, va a ocurrir exactamente lo mismo. Esa no es solución. Convertir el movimiento de regeneración en un partido político, lo único que va a lograr es tener un nuevo PRD. Así de sencillo. Porque en el 88, las fuerzas demócratas verdaderas del país estaban en el PRD. Las filas del PRD estaban, sí, llenas de priistas, sí, llenas de especuladores, sí, llenas de tipos que lo único que pretendían era un hueso, pero también había mucha gente que buscaba la verdadera democracia. Y si se pudiera hablar en este momento de un partido que en la historia reciente haya podido acercarse más a la necesidad de democracia o estar más apegado a ella, pues fue el PRD en el 88. No me queda la menor duda. Probablemente por allá, hace más de 60 años, el PAN haya sido algo semejante, pero hace muchos años y también hace muchos años que dejó de serlo. Y a Morena le va a ocurrir exactamente lo mismo. Y no hace falta más que observar cómo se están empezando a armar esos cuadros en los estados donde empiezan a acercarse las personas oportunistas a pretender ocupar los espacios de los puestos más altos dentro de una cúpula partidista con la intención de poder, de dinero. Acá mismo en Michoacán, acá mismo en el municipio jodido del estado de Michoacán que es Cuitseo, acá mismo se observa, aquí mismo el Morena y su representante no te permite emitir opinión alguna. Para ellos, lo que sale de su boca, lo que sale de su cabeza es ley. Y eso que no son partido. Y eso que se suponía que hasta este momento el movimiento de regeneración nacional era un movimiento incluyente donde todas las ideas, donde todas las aportaciones, donde todas las personas cabían, pues no, aun cuando no es partido pasan estas cosas, aun cuando no es partido se pelean por un cargo que hasta este momento aparentemente no es, vaya, no sirve de nada porque no sirve de nada en cuanto a remuneración económica porque aparentemente es honorífico y no es verdad. O sea, nosotros sabemos que a las personas que dirigen el Morena en los estados, pues les pagan y les pagan muy bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando ya por ley puedan recibir dinero, tengan que pagarse sueldos, tengan que destinarse recursos para tal o cual secretaría, toda la estructura podrida de los partidos políticos? Pues nada, que el Morena se va a convertir en otro partido igual de absurdo, igual de basura, igual de corrupto, igual de porquería como lo es cualquiera, como lo es el PRI, como lo es el PAN, como lo es el PRD, como lo son los partiditos prostitutas que se acercan a estos tres grandes para no perder su registro. No hay un elemento de garantía, ni siquiera la propia honestidad de Andrés Manuel que nos pueda asegurar que a Morena no le va a pasar lo mismo. Y yo sinceramente, si va Morena para las elecciones dentro de seis años, no voy a votar por ellos, no podría. Muchas personas como yo, nos acercábamos al movimiento de regeneración nacional porque no creemos en los partidos políticos y parece que eso se les está olvidando, porque si bien entendimos que se debía contender bajo las reglas de la democracia mexicana que dicen que a huevo tiene que ser por medio de un partido, pues bueno, lo aceptamos, está bien, pero confiábamos en el movimiento como tal, en la cantidad de mentes brillantes que había respaldándolo y que se alejaba de los partidos. A mí me fascinaba que Morena se opusiera al PRD, que Morena estuviera logrando ser una fuerza mucho más poderosa que el PRD mismo. Eso me atraía mucho, me atraía mucho la cantidad de personas que pensaban como yo y que decían, bueno, esto no es un partido, vamos a apoyarlo. Pero a partir de que los primeros días del mes de enero, según la ley, Morena se pueda convertir en un partido político, a partir de ese momento para mí pasa a formar parte del verdadero enemigo del país, de la partidocracia mexicana. Y es que no va a tardar mucho tiempo, no va a tardar más allá de una elección o dos para que Movimiento de Regeneración Nacional sea igual de corrupto que el PRD. No va a tardar mucho. Imagínense la cantidad de buitres que ya se están acercando pretendiendo un huesito para una diputación en las próximas elecciones, las intermedias. Imagínense ya los intereses que se están meneando en las partes más altas del Movimiento de Regeneración Nacional. Pues bueno, es lo mismo que pasa en cualquier partido político. No estoy de acuerdo en que Morena sea un partido político. Nos vamos a llenar de partidos. Escuché apenas que el Partido Socialdemócrata parece que va a contender en las intermedias que siguen. Entonces súmenle PRI, PAN, PRD, Partido Verde, Nueva Alianza, PT, Movimiento Ciudadano, el 1000 de Noronha, el partiducho este que está creando el estúpido Despino, el PSD y Morena, 11 partidos políticos en México. 11 partidos políticos para una democracia y para un sistema electoral que no sirve, que da como ganador al que se les da su puta gana. Lo único que hacen es sangrar del presupuesto de México, del erario público. Los partidos políticos no sirven, ninguno. No van a servir nunca. Ese no es el método. Estaba feliz con que Morena siguiera siendo un movimiento independiente. Un movimiento donde el líder llamara a una desobediencia civil verdadera y no a esta falacia de crear un partido político para volver a ser y a repetir la misma historia. Perdón, pero no estoy de acuerdo. Por mi parte, se pueden quedar con su pinche movimiento de regeneración nacional toda la ola de pendejos que van a pretender aspirar a un cargo, a un puesto de elección popular a través de él, que lo van a usar como trampolín. Y es una lástima porque las bases, los 50 puntos de Morena, las personalidades que estaban detrás de él, verdaderamente eran brillantes. Le van a dar en la madre con esto. Y pues a partir de ese momento, cuidado, porque cuando se equivoquen también lo vamos a señalar, aunque nunca lo hemos dejado de hacer. No quiero que Morena sea partido y sin embargo, pues la decisión está tomada a pesar de que le estén haciendo al cuento de que van a consultar a las bases. No es cierto. Eso es una mentira. Es una decisión tomada y el que quiera se adhiere. Yo no. Ahí se los dejo para que lo analicen. Saludos. 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 Gracias.